Aquel día te di, y tu energía encendí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de ti, y no te puedo mentir Lo que dice mi la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos muy bien Te voy a negar Estamos muy bien Sobre aquel que yo te quiero en el bebé Un beso en el bebé, un beso en el bebé Y yo partiendo en las dedos Mi mano en tu carrera, papi, yo sé como yo No la vamos a bajar, mi mano nunca va a bajar Papi, 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 bailo Lo que he visto de ti con mi nombre es normal Pero no te va a juzgar que voy a normal Soy de tus amigas, no te debo gustar Pero voy a faltar Parte por mi parte No te entendemos de que te quito de entreta otra vez Y no te voy a negar Estamos en soñar No te lo voy a negar Tentamos de que te quito de entreta otra vez No te lo voy a negar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!